Camila no quiere dar su verdadero nombre, pues teme represalias de miembros de La Luz del Mundo por salir a contar su historia. Mucha gente de La Luz del Mundo nos está criticando, nos está haciendo bullying, nos están mandando cosas que no son apropiadas. Cuando tenía 11 años, su familia ingresó a la iglesia. Pensó que ahí terminarían los abusos a los que su padre la sometía desde niña, pero no fue así. Agarraba como cables de la plancha y me pegaba con los cables, a veces me pegaba en la cara. Camila buscó ayuda en esta iglesia de Fresno, California, pero no la encontró. El pastor de la iglesia al que yo fui a decirle que mi papá me pegaba, nunca le importó nada. Siempre me decía, esto está en la palabra de Dios, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Dime qué sientes cuando estás cerca de la iglesia. Mucha ansiedad, muchos nervios, hay muchas memorias malas que tengo de esta iglesia. Cuenta que a los 14 años un miembro de la iglesia abusó sexualmente de ella, pero Camila no dijo nada, prefirió guardar su dolor. Yo sabía cómo trataban a la gente que pasaba por cosas así, te menosprecian, te miran diferente, no eres ya parte de ellos. Su vida dio un giro aún más tormentoso. A los 16 años, según cuenta, el pastor de la iglesia la obligó a casarse con su novio porque habían tenido relaciones sexuales. Y me acuerdo que hasta dijo, los hijos que ustedes tengan, si no se casan, todos se van a condenar, tus hijos se van a ir al infierno. Pero el verdadero infierno lo vivió con su ex esposo. Me horcaba cuando estaba embarazada, me forzaba a tener relaciones, me decía que era una estúpida. Después de un intento de suicidio y cansada de años de abusos, con 21 años de edad, huyó con sus tres hijos, lejos de su ex esposo y de la iglesia. Intentó pasar la página, hasta que vio en las noticias el arresto de Naazón Joaquín García. A través de redes sociales, encontró a muchas personas con historias parecidas a la suya. Una de ellas es Brenda Tolentino. Yo he visto, siendo miembra de la iglesia por más de 20 años, como cuando surgen estos abusos sexuales en la iglesia, prefieren que la gente se mantenga callada para que la iglesia no se escandalice. Camila y Brenda asistieron este mes en Los Ángeles a la primera protesta de ex miembros de la Luz del Mundo. Algunos participantes prefirieron ocultar su identidad, pues aseguran que también están siendo amenazados. Tengo la máscara porque estoy representando a Naazón. Esa es verdadera cara de una persona que se dice llamar apóstol y es un lobo rapaz. Visitamos la sede principal de la Luz del Mundo en Los Ángeles para conocer su postura frente a estas denuncias. La iglesia siempre va a condenar cualquier tipo de violencia física, verbal, psicológica, el abuso, el acoso. Sobre las supuestas amenazas contra ex miembros, la iglesia respondió. Si algún miembro de la iglesia decide ya no pertenecer a nuestra institución, se respeta de manera absoluta la decisión que esta persona tome. En ningún momento hay alguna represalia, ni mucho menos. Mientras la Luz del Mundo asegura que sus miembros encuentran la paz espiritual, quienes la han abandonado denuncian seguir sufriendo. Para casi dos terceras partes de Estados Unidos, las temperaturas en los próximos días parecerán más de enero que de noviembre. Y es que un sistema trajo ya nieve y mucho frío al final de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!